Amigas, ¿cómo están? Estoy abriendo el vlog aquí Sean bienvenidas a este vlog Hoy, no se fijen mis chancletas Que las dejé aquí en medio de la sala Porque estaba poniéndome Los zapatos, dejé a los niños en la escuela Regresé aquí rápido para Hacerle las camas, que ellos Entre semana a veces no les da tiempo Hacer sus camitas, y vámonos para Cosco, les voy a estar mostrando decoración De otoño, decoración navideña Hoy tenemos que hacer miles De cosas, y también una de esas Cosas es, que tenemos Conciertos, pues sí, vamos a ver a Maluma Lo vamos a ver, estoy con Como siempre, ropa El espejo Tengo que limpiarlo ahí, tengo que limpiarlo ahí Tengo ropa deportiva Tengo este legging, que es de Cosco Esta blusita Mis zapatos que están bastante sucios, voy a pasar Por el gimnasio, después vámonos para Cosco Y bueno, amigas, sean bienvenidas A este vlog, que nos queremos Divertir muchísimo, y bailar También muchísimo Ya salí de gimnasio Ya salí de gimnasio Vámonos para Cosco Les voy a estar mostrando Decoraciones, por supuesto Otoño, Navidad Ya sabemos que hay en Cosco Porque ya me sorprendí cuando vi eso Y por qué voy a Cosco Porque tengo que comprar Dos regalos De cumpleaños Pues sí, amigas Dos regalos De dos amigas De Sofía De su grupo Una de ellas Una de ellas Es una amiga Que es muy querida Que vive al doblar de nuestra casa Esta troca aquí con un carro atrás Bueno, es una amiga Que es muy querida Viva al doblar de nuestra casa Ellos son de la India Y bueno, amigas Tenemos que hacer una cantidad de cosas Yo a veces no le grabo Todas las cosas que yo hago Y qué hace mi esposo Dejar a los niños en la escuela Recoger a cada niño En diversos horarios Eso casi nunca se lo grabo Todas las cosas de la casa Por supuesto Yo soy quien limpia Yo soy quien Quien barre todo Quien lava la ropa Quien cocina diariamente Quien friega diariamente Cuando necesito ayuda De alguna de estas cosas Mi esposo lo hace Pero mi esposo tiene Otras responsabilidades Dentro de la casa No es que tengamos Las tareas tan divididas Pero ya cada uno sabe Lo que tiene que hacer Mi esposo hay que botar La basura diariamente Que se encarga De sacar todos los latones El día de la basura El que se encarga De todo Muchas de llevar a los niños Ustedes saben que los niños Están en clase de natación No sé si se acordaban Pero sí No se los he grabado Porque sería como repetitivo Pero sí En la clase de natación De cada uno de ellos Y bueno Miles de cosas Constantemente Mi esposo recoger Todas las frutas Que sacan del patio Arreglar el patio Constantemente La limpieza De los exteriores Completamente Las cosas Ustedes saben Que si una manguera Del agua Del huerto No está echando Que si la parte de adelante Todas estas cosas Más pesadas Las cosas Como el jardinero De tratarlas Y muchos temas De limpieza Pero ya Pesadas Del exterior Y no paramos No paramos Amigas No paramos Yo no me estoy quejando No Yo agradezco Siempre a Dios Por todo Pero lo que les quiero decir Es que no paramos De lunes a viernes El tema De los niños En la escuela Lo otro Es que Dios Tiene que recoger A las seis y media De la mañana Todos los días Es súper temprano Pero bueno No quiero agobiarles Con eso Vámonos a Arapacosco Vamos a ver Decoraciones Vamos a estar Relajándonos un poquito Pero sí Le quiero decir Que muchas veces No les muestro por aquí Todos esos quehacer Esas responsabilidades Más ni hablar De otras responsabilidades Mías Y de miles de responsabilidades Que tiene mi esposo también Pero sí Hoy Vamos a divertirnos Porque nos merecemos Bailar Guarachar Rumbear Con el parce Maluma Maluma baby Y Pasar la chimba Vean todo lo que hay De Halloween ya Vean para acá Esto ya Para hacer Hasta una casita Halloween Está en 10 Está súper bonito Yo nunca le he comprado Esto a los niños Está súper linda Una casita encantada Miren qué linda está Caramelos En siete Todo esto Todo Ah no Son como Cheese ball No, no Increíble Y para acá Todos los juguetes que quieran Yo estoy buscando juguetes Déjenme ver Déjenme ver Qué cojo Vean para acá Esto yo nunca lo he comido Ni nada Pero Son como unas gomis De frutas Todo de monstruo Todo de Ay Dios mío Déjenme ver los regalos Déjenme ver Mucho leo Déjenme ver Qué escojo Amigas Y miren para acá Estas son casas De casa De muebles Ya viene el espejo Que se ilumina Y la cómoda Todo junto Lo ven Una comodita Y el espejo 599 Un vanity Y el espejo Iluminado en el borde Y súper moderno Que se ve Así que ya saben Si quieren eso Mesitas Esto va a poner el televisor Con Unas cuantas gavetas Porque hay que hacerlo Todo funcional Me gusta Me gusta la madera Que tiene Y por acá Este Está súper lindo También Es como si fuera espejo Y un tono Azul oscuro Navy O Medianoche Así oscuro Esto está en 399 Y tiene Aquí Tiene aquí También Y tiene ahí Todo junto En la parte de arriba Pueden poner algo 399 Vean esto Por aquí Por la parte De los juguetes Todo esto De varón Hay a dinosaurio Esto para Disparar Y por acá Todo esto De Barbie Y por acá Muñecas Todas las muñecas Que quieran Y por acá Todo esto De todo De todo De juguetes Realmente De todo Ya Este fue el que Le cogí a Sofía Si quieren saber Este de aquí Se acuerdan Este que es en la arena Y solamente cuesta 19.99 Este antes Se las cogí a las amiguitas Les regalaba Varias de estas Pero ya han crecido Ya tienen 7 Y entonces No Este en esta ocasión No voy a coger Ninguna de estas Pero están En 16.99 Nada más Bastante económicas Y de navidad Veo varias cosas nuevas Están esto Que vean De Lennox En 49.99 Son tres figuras No sé si las ven Allá arriba Están preciosas Por supuesto Es porcelana Lo dice aquí Que es de porcelana Y son Un arbolito Un Santa Claus Y como un ángel Hay un Ah no Es que hay muchos También está un Cascanuece Bueno Todo eso Ah Porque es 49.99 No tres Es decir Una sola 49.99 Dios mío Sí 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 Están esos Que son como tres Snowmen Es una familia completa Míralo Hay unos muñecos Tres Por 39.99 Pero con azul Para las que decuren Con esos colores Estas casitas No sé si las había visto Pero esto de aquí arriba No Bueno Hay tantas cosas Amigas Estas casitas Están súper lindas Vean estas Esferas Que grandes Están Están En 19 No sé si lo ven Ahí 19 Y están gigantes Están estas También Que están En 24 Y ya esto Creo que lo había visto Y amigas Ya estoy en casa Y vean Qué bellísimo Está el día Está preciosísimo Es de aquí Cielito azul Y todavía Todo verde Los árboles Todavía no han perdido Muchas de las hojas Y sí El día está preciosísimo Amigas Ya estoy en la casa Ya buscáis Hosti Estoy tomándome Este jugo Que hice Porque ya había Almuerzo Bueno Amigas Este jugo No sé si lo pueden ver Tiene Naranja Tiene manzana verde Tiene pepino Y tiene pera De aquí mismo Del patio Y vean Todo esto que salió Todo esto que salió Pero mi esposo Está en una reunión Y bueno Amigas Este Lo guardaré Porque me gusta Hacer los jugos Frescos en el momento No me gusta Guardarlos Así por días Pero yo pienso Que hasta por la tarde Sí Quiero mostrarles Primero lo que compré Para hacer los regalos Y también Y también las completas Nuevas Se le zafó Se le zafó Pedí nuevo Y los nuevos No son Ni siquiera Estos Son otros Ya se los enseñaré Bueno El de Justin Llegó Igualito El pie de Sofía Así le queda Grande Y muy grande Con varios números De más Y el de Sofía Le queda Exacto Estos no tienen cordones Se ponen así Ya creo que es Yo Sofía Ya han tenido De estos mismos modelos Que creo que se llaman Nike Fletz Algo así No me acuerdo Muy bien El modelo No sé si viene por aquí Si los Fletz Están aquí En esta parte Y bueno Hay que devolverlos Y ya pedí Desde tiempo atrás Unos días atrás Pedí a mías Nuevos Nike Nuevos para ellos Pedí dos para Sofía Y pedí uno para ellos Porque ya yo Tenía otros zapatos Y si Estos tenemos que devolverlos Tengo que estar devolviendo Unas cuantas cosas Y voy a demostrarle Lo que compré Para hacerle El regalo Para que ustedes lo vean Por si tienen que hacer También un regalo Yo pienso que está Súper bonito Y al mismo tiempo Económico 20 dólares Nada más Amigas En Costco Y un regalo Bueno Yo lo veo bueno Para esta amiguita De Sofía Que es Una niña Que es de su grupo No es que sean Íntimas amigas Ni best friends Y el regalo Está muy bonito Para ella Casualmente El hermano De esa niña Está con Justin En el nuevo grupo De Justin Es decir Sofía Y Justin Ambos están Sofía Con esa amiguita Y Justin Con el hermanito De esa niña Y han coincidido Déjenme buscar Las cosas Para mostrárselas bien Y terminame un momentico Y ya Ya tengo las cosas Acá para mostrarles Vean Estuve comprando Estos Son los famosos Los Squishmallows Squishmallows Creo que son Bueno Quiero decirles Que esto A Sofía Le encantaban Cantidad De ahí mismo De Costco Y para el cumpleaños Les regalaron uno Amigas Estos están Súper lindos Les estuve escogiendo Para el regalo De esta De esta Amiguita de Sofía Les estuve escogiendo Esta de aquí Tiene estos cuernitos Yo no sé lo que es No sé Qué cosa sea Escogí esto Y escogí Esto de aquí Que es un rompecabezas Estos Este rompecabezas Específicamente Es del Tiene 500 piezas Y es del Golden Gate ¿Por qué? Porque Esto Yo lo veo Como Como es Otra niña Lo veo así Como cute Al mismo tiempo No sé Está bonito Y esto es como Un poquito más Para el conocimiento Para que no sean Solamente así Como juguetes Sino que sea también Un poco para El intelecto Y bueno Este me gustó Está súper bien De precio Este está en 9.99 Por si quieren saberlo Y este está en 11 Entonces amigas Si 20 21 dólares Porque Hubo un regalo anterior Que me estuve gastando Como más de 70 dólares O más O mucho más O casi 100 Pero era de la Mejor amiguita de Sofía De su best friend Del año pasado Es decir De first grade Ella cumplió Las vacaciones Ella cumplió El día antes Que yo Amigas No le firmé No le firmé Eso porque fue Como una cosa privada Ustedes saben Amigas Hay muchas cosas Cuando vienen Otras personas Aquí a la casa Es como Lo tomamos así Un poco privado Porque a veces Son también Otras culturas Ellos son asiáticos Y Y entonces El cumpleaños De esa niña De la mejor amiguita de Sofía Es el día anterior Del cumpleaños mío Por supuesto Estábamos en Los Cabos Y entonces ya Cuando es Cuando pasó el tiempo Que empezó la escuela La primera semana Hicimos aquí en la casa Un Un Play date Un Un día para que jugaran Y todo eso Para que la pasaran bien aquí Y entonces Le dimos el regalo Que se sorprendió cantidad Vino su mamá Le estuvimos dando jalea Bueno La pasamos Bastante bien Aquí en la casa Y Con Esa si era la mejor amiguita de ella Que le hizo unos regalos preciosos A Sofía Cuando su cumpleaños Por eso es que Que le di también Un regalo súper bonito Pero a mí Es realmente Esa cantidad Por todos los niños Y ahora son dos cursos Son el de Justin Y es Y el Tengo que contarles una cosa Una cosa que hizo entre nosotros Amigas Justin En el de Iker Tenía Un Un amigo de él En el de Iker Que es como Es una escuela Que está aquí mismo en Los Gatos Tenía dos Que era ya El Prekinder Había dos grupos Y del grupo De al lado de Justin Pero que eran Dos grupos que jugaban Porque eran poquitos niños Eran como Dos y doce O diez y diez Niños En el grupo de al lado Había un niño Que estaba Además de su escuela Estaba con Jotin En natación Y mi esposo decía Sí Yo hablo con el papá De ese niño Y sí Los conocemos Y hablamos en la escuela Bueno Habían hablado Porque eran padres El padre le da A mi esposo La invitación Del cumpleaños Amigas Mi esposo Yo no sé dónde Puso esa tarjeta De invitación Del cumpleaños Que nosotros Se nos pidió No enviamos regalos Nada Y ahora Y ahora cuando Empieza el curso El niño Es muchísimo Para estar gastando Y entonces Yo vi estas dos cositas Un buen regalo Habían otras cosas Habían otras cosas Pero yo no sabía Si la niña quería hacer Estas cosas de arena Que era como otra cosa Que vi Y entonces Bueno Estas dos cosas Yo las veo bien Para ella Porque de esa niña No conocemos muy bien Como sus gustos Y eso Y ya compré de paso Este Ya compré de paso Y este es para El otro cumpleaños Que tiene Que sí es Una niña Que sí Conocemos a la familia Y todo Y hemos Hemos ido a varios cumpleaños En su casa Ellos han venido aquí Y todo eso Y sí Bueno Estos dos amigas Están súper económicos Están por 11 dólares Ahí en Costco Y bueno A mí Yo las veo súper lindas A las niñas Le encantan A Sofía Le encanta Que ella viene ahí Todas las noches A dormir con él Y le encanta Y bueno Estas dos Miren qué lindas están Y también veo súper buena Esta parte La parte de los libros Que yo Estuve haciendo Unos regalos anteriores Porque No sé si vieron Un paquete Nos fuimos un cumpleaños Y De esa amiguita de Sofía Que sí fue todo aquí Aquí en la casa Yo siempre compro libros Muchos libros Ahí en Costco Me encantan La calidad de esos libros Bueno Yo les he enseñado Bueno Ya terminamos Con la parte de los cumpleaños Bueno Terminamos Ahora que el curso Empieza Ahora empieza Bueno Bueno amigas Y Aquí les voy a mostrar La ropa nueva Amigas Estuve comprándome Esta Que es un leggings De Lululemon Como les he dicho Como les he dicho Tengo este Tengo este Y Y traje este Porque no me voy a acordar Si se lo había mostrado Yo creo que sí Este es de Aloe Yoga Y estos son los de Lululemon Y también me compré Nueva Esta Que ya la estrené Ya me la puse Que es de Lululemon Igual Yo les he dicho Amigas Que no pasa nada No pasa nada Con tener leggings Por ejemplo Este creo que es De Esqueche Este es de Esqueche Y lo venden En En Costco En No sé si es en 15 dólares Porque este lo tengo Yo tengo De este tengo 4 4 o 3 Algo así Que son negros Y Y son buenísimos Amigas Buenísimos Me cuestan 15 dólares Pero ya Me estuve comprando Unos cuantos de estos Para ver como era la calidad Para ver si eran buenos realmente Y Este de aquí Me encanta Tiene bolsillos Está súper bonito Amigas Tiene este color Este es un nuevo color Creo que salió de la temporada Este de aquí Pedí esta blusa Pensando que era el mismo color Y no Es un tono de marrón Más oscuro que este Me encanta esta blusa Por dentro Tiene como si fuera Completamente El ajustador No sé si se fijan ahí Es como la blusita Pero trae la parte larga Ven Trae todo No tienes que ponerte ajustador Ni nada Cae perfecta A mí me encanta Me encantó Me encantó Y no es ni cruzada Atrás Porque a veces Las cosas están apretadas Aquí como cruzadas Y así que te comprimen Esta parte A mí a veces no me gusta Me gusta que sean así Y está lindísima Y este de aquí Con el lío De Labor Day Que se acuerdan Que en el video anterior Les dije Todas las ofertas que había Que MyCourse Tenía tremenda Oferta Que todo estaba súper rebajado Vayan a ver el video Para que vean Todo lo que había en MyCourse Amigas Este lo pusieron En oferta Lo que creo que era Final sale Ya me lo probé Me queda perfecto Y trae aquí Un bolsillo En la parte de atrás Es diferente A los otros Que tengo De Blue Lemon Y trae bolsillos Laterales Y trae como aquí Como estas cositas Como que medio brillan Por aquí En la parte de abajo Lo que era De este color Cuando ponen oferta Es el color que hay Y yo lo cogí Yo dije Sí, lo voy a estar cogiendo Porque El día es que Este me ha salido Como en 35 O casi 40 Con los tals Este de aquí Y estos Puestan 128 Este de aquí 128 Cuesta Este Y otro que yo tengo Negro Que es igual Igual que este Pero el negro 128 A ver si está aquí El precio No No ponen el precio Y este A este Ya lo Ya me lo puse Y le quité el precio Estas cuestan Este específicamente 68 Nada Cogí una Por supuesto Porque Están bastante costosas Entonces ya veré Ya veré Si Si más adelante Escojo otras Pero sí Estos leggings de aquí Si me han gustado muchísimo Y ya les digo Quería probar Qué tal eran Si me gustaban Este todavía no lo usaba Porque es que tiene La tela Un poquito gruesa Y cuando llegue el invierno Va a ser lo máximo Este de Aloeoga No tiene bolsillos Lo otro A mí me encanta Este de aquí Trae bolsillos No sé si lo ven bien Este de aquí Trae bolsillos A mí me encantan Los que tienen bolsillos A los lados Porque yo pongo muchas cosas Y bueno Estas son las cositas Déjenme Que tengo que buscar a Sofía Tengo que dejar la comida hecha Para cuando salgamos por la noche Tengo que estar arreglando Todas las cosas Alistando Lo que hay que estar devolviendo También al mismo tiempo Y si me llegan Y si me llegan Las nuevas compras Que les dije Que había pedido También les muestro eso Y bueno amigas Vean Este es el outfit Que me puse Para el concierto Es decir De nuevo El vestido de mi cumple Que por supuesto Lo voy a usar mil veces Las mangas largas La parte buena que tiene Es que Cuando hay un poquito De frío por la noche Aunque ha subido la temperatura Me puse Las sandalias Que me pegan ideal Con mi carterita Y rey Me puse así Maquillaje neutral Y a disfrutar Casieta de Malum Loni El abbi Nos va a ir El abbi No Lo No 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 ¿Te ¡Gracias! 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 Tu descansa Es un esu Y es un esu Eh, eh, eh ¡Fuerte! Tiene que olvidarse de ese ojo ¿Por qué? Porque la muerte es que el mundo Te romperé el corazón Y no culpa a nadie que se lo reponga Solo queda alguien que se lo ponga Ella quiere un maquino, una llave que no joda Para reemplazar al pelo que no joda Quiere aprovechar que está más buena y más demora Empezó a meterle a mi bebé y quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo y se siente un paro Y la mujer ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Tiene que olvidarse de ese ojo ¿Por qué? Porque cada vez dice Ok, ok Y cuando se suelta Necesita una amiguita que la pare No tiene un hombre Así es mi vida Eso es lo mía ¡Tú! Tú con la vida Si qué, si qué molesta Pueve lo mía Así es mi vida Eso es lo mía ¡Tú! No importa lo que diga En el fondo me quedé Estaba haciendo espalita Carita bonita Colombia en la casa Y si yo me estoy Y siempre se entera ¡Tú! 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 Un saludo de ustedes Por venir a este concierto Tan especial Les prometo Que esta noche Va a ser diferente Y la vamos a pasar De puta madre ¡Sube! Sube! ¡Sube! ¡Adiós! 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 Hoy me siento muy feliz de estar aquí, me siento muy emocionado. Esta próxima canción es siendo alguna... Una canción muy especial para mí, porque me llevó a viajar el mundo entero. Se ve que te trata bien, esto no me ha dado miedo. Pero eso no cambiará que yo llegue al primero. Sé que te va bien, pero no te quiere como yo. Sé que te va bien, pero no te quiero como yo. ¡Gracias! 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 Están, ¡Gracias! 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 Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Ahora dice que me vieron brincando con un perro Rancho en un mar, no se tornean Según quién, ¿se la sabe? Según quién, de nuevo la despecho Según quién, ¿según quién? Popular, pop, balada ¿Quieren más, mi gente? Yo sé que esta... Rosa de la noche todavía no contestas Una a la mañana y todavía no hay respuesta El cuarto no hay a cristianos Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas bien ¿Cómo hacerte entender? La señora de professor El cuarto no hay a Stories Lo tienen en cuenta Pero mi fe 별문 system Es el último versículo Muy bien Para vosotros, coalition Es sanitario Pero me puede la actividad No te pierdas, no te pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!